¡Nicolada! 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 Vuelvo a ver si puedo seguir y decirle que fui afortunado, porque de chiquito fue lo más grande que yo vi, creo que todos los argentinos, después pasó el tiempo, me fui poniendo más viejo, y tuve la suerte de jugar con alguien que es increíblemente grande. No sé si es más grande que Maradona, no sé si es menos que Maradona, pero son los dos más grandes que yo vi en toda mi vida. Y eso es maravilloso de tenerlos de acá. Ese enano que tenía que ir de vacaciones, le pido disculpas a tu familia que tuviste que quedarte un par de días más. Agradecido porque hace muchos años cuando te dije que quería hacer el partido me dijiste siempre que sí. Y de verdad que para todos los bosteros, tener la suerte de tenerte acá para nosotros es inolvidable. Mandarle un beso a tu viejo que está por ahí arriba. Espero que lo hayas pasado muy bien. Te quiero mucho.